La belleza es el reflejo de lo que somos por dentro, de lo que sentimos, de lo que pensamos y de cómo realmente somos. Eso se manifiesta exteriormente y así se verá en un mejor modo o peor modo. La mujer moderna española es una mujer fuerte, es una mujer leal, es trabajadora, es líder, tiene ganas de hacer cosas, nunca se para, no hay nadie que la aprene y esa es más o menos la mujer española. Gracias. 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 Andrea Martínez. Gracias. 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 Andrea Martínez Gracias. 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 Gracias.